Hola, soy Parami. Vamos a mirar un texto budista muy tradicional, un texto que habla de cosas del tiempo del Buda. Es un suta que explica cómo vivir de una manera muy particular. Los días del Buda hablaron del tema de ir adelante. Ir adelante entonces quería decir igual dejar tu casa, ir a vivir una vida monástica o incluso vivir en el bosque sin nada. Pero no tenemos expectativas que esto va a pasar para la gente que asistan en este retiro o no. Pero lo que quiero explorar es qué quiere decir eso para nosotros viviendo una vida del siglo XXII. Porque a mí me parece que son cosas todavía muy, muy interesantes y muy relevantes para hoy en día. Y a ver cómo quiere decir esto para nuestra vida hoy en día. Y hacer cambios también. A mí me emociona la posibilidad y espero compartirlo con ustedes. Quiero invitarles a todos a venir conmigo en un retiro en casa que tenemos. Nos vemos ahí. ¡Gracias!